Era yo quien oía los latidos de su corazón Mi mamá estaba llorando y pidiendo en oración Por la vida de su hijo al Señor Eran dos las voces que se oían desde el interior Mi papá estaba cantándole al ombligo una canción Que decía, hijito mío, confía en Dios Parecía que mis huesos eran distintos a los demás No sabían si al crecer podría andar Pero la fe de mis papás que no cesará jamás Me sostiene, me da fuerza y me da paz Al crecer los doctores todavía siguen sin saber Pero Dios está escuchando nuestras voces Que en oración se elevan mientras suena esta canción Parecía que mis huesos eran distintos No sabían si al crecer podrían dar, pero la fe de mis papás, que no cesará jamás, me sostiene, me da fuerza y me da paz, pero la fe de mis papás, que no cesará jamás, me sostiene, me da fuerza y me da paz. Gracias por ver el video.